Yo la primera vez que yo escuché de la desaparición forzada, pues fue en 2014. Yo con mis tres hijos trabajábamos en el campo, hacíamos pan, yo vendía pues sobre los jueves. Mi hijo Benjamín siempre se ponía a lavar los trastes, limpiando la mesa, atendiendo, y pues éramos muy felices. Y después del 26, pues todo cambió. Tal como yo, tal como mis compañeras y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos, nuestras vidas han cambiado, porque pues dejamos todo en nuestras casas, nuestros hijos, familiares, y estamos en busca de nuestros hijos a más de 32 meses de la desaparición forzada. Si no quisiéramos que les pase más a otras personas, y esto caminar nos hemos dado cuenta que hay muchos familiares que no saben el ser querido donde están, y lo entendemos porque es el mismo dolor, es el mismo sufrimiento de no saber dónde está un ser querido. Entonces nosotros pues exigimos es que llegara la verdad y la justicia, y pues sí nos ha ayudado mucho. Entonces, nosotros vamos a hacer un gobierno, que es un gobierno, que es un exilis de convención. Entonces nosotros vamos a hacer un exilis de la convención, y pues Chivaltica, Chivaltica ya ha llegado un gobierno para que se le un convención. Entonces nosotros vamos a hacer un exilis de la convención. Gracias. ¡Suscríbete al canal!